Santiago Segura ha frenado a Pablo Motos en El Hormiguero por una crítica a su físico y a sus películas. Ha sido el broche de oro para la mejor temporada de la historia del hormiguero, sumando 9 años de liderazgo consecutivos en audiencia. El cómico, actor, guionista y director español ha sido el último invitado de la temporada número 17. Santiago acudía para presentar Vacaciones de Verano, una nueva película familiar que seguro que es otro éxito como casi todas que suele hacer el director, como Padre no hay más que uno o A todo tren. Su nombre para Pablo Motos no ha sido muy original. ¿La siguiente qué la vas a llamar? ¿Navidades en invierno? Le preguntaba entre risas. Pues se llama La Navidad en sus manos. Le respondía Santiago. Eres la primera persona que no me deja ver la película que viene a presentar. ¿Tiene algo que ver con qué haces de galán? Le preguntaba. No es que haga de galán. Es que mi mujer la interpreta Patricia Conde. Soy el director. Déjame que disfrute. Ha comentado entre risas. El cine está para soñar y también para ponerse pelucas. Añadía. Adelantándose a la que iba a ser la siguiente pregunta de Pablo Motos. Dime en comentarios qué piensas. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.